¡No! ¡Son todos! ¡Uy! 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 ¡Miren chicos! ¡Oh no! Un ejército, un ejército de Piggy nos persigue A correr Lala, tú puedes, la tienes, te cerró la puerta Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim Juega! ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? ¡Piggy! Chicos, se viene el nuevo capítulo de Piggy en el canal Hay un nuevo modo de juego Karim que se llama... ¡Infection! ¡Infection chicos! Ahorita van a ver, nos vamos a convertir en Piggy Zombie ¿Verdad Karim? Pero antes de eso chicos, antes de convertirnos en zombies aquí en Piggy Les queremos dar una noticia muy importante ¿Verdad Karim? ¡Sí! Y es que ya somos parte de los Roblox Video Stars ¡Sí! Si nos quieren apoyar, ya tenemos nuestro código también de creador Y aquí arribita se los vamos a poner chicos Si ustedes compran Robux y ponen el código Karim Juega así pegado ¿Verdad Karim? ¡Sí! Nos van a apoyar bastante Y les estaríamos muy pero muy agradecidos Si nos apoyan chicos, etiquétenos en Instagram con una captura Donde están poniendo ahí el código de Roblox Para compartir su publicación en el Instagram de Karim ¿Verdad Karim? ¡Sí! Bueno chicos, sin más noticias Pues es momento de empezar chicos Vamos directamente hacia la tienda Vamos a buscar a la Piggy Zombie Que la tenemos por aquí, miren Ya tenemos las Peppa monedas listas ¿Lo compramos Karim? ¡Sí! Comprar y equipar ¿Listo? ¡Sí! A ver, ¿quién primero? Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera A ver, ¿quién primero? Piedra, papel o tijera ¡Uy! ¡Otra vez! A ver chicos, vamos a comenzar ahora sí la ronda Aquí está el modo juego que les decía Infection Y traemos ya a la Piggy Zombie Karim, tú vas a ser quien comience esta infección Así es que chicos, se viene Vamos a convertir a todos en zombie, ¿ok? ¡Sí! ¡Oye, qué padre! ¡Qué buena Karim! Ya toma eso, no vas a hacer eso Oye, todo me quedo en la puerta ¡Qué buena suerte tienes Karim! ¿Qué vas a hacer? Aquí no hay trampas, ¿eh? Es lo que te digo En el mapa En el modo de juego de Infection No hay trampas, chicos Quiero que vean a Peppa Zombie ¡Wow! ¿Y pega con qué Karim? Con un hueso, ¿verdad? A los de mano ¡De mano! ¡Qué miedo! A mí me da poco de miedo Eso no lo vean chicos, pero bye Karim, ¿a cuántos vas a atrapar? ¿A todos? ¿A uno? ¿A tres? ¿A dos? ¿A cuántos? No sé, pero... Yo digo que a todos A todos Chicos, comenzamos Esto de Piggy Infection Y Karim tiene al primero ¡Wow! ¡Y salió Peppa! Lo ha convertido en Piggy normal, chicos Vamos a ver por los demás Vamos a ir por los demás, Karim Tú puedes Creo que... ¡Uy! Alguien se ha caído ¡No! ¿Qué le ha pasado? ¿Y si se cae también se convierte o qué? No Ahí sí pierde, ¿verdad? ¡Uy! Ahí está uno ¡Conviértelo Karim! ¡Conviértelo antes de que se baje! ¡No! Se te ha ido ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Tú puedes bajar por arriba si quieres, ¿eh? ¡Uy! Ahí viene una monita ¡Rápido! ¡A ella, a ella, a ella, a ella! ¿Quién será, Karim? ¡Oh, no! ¿En quién lo convertiste? A la gata ¡La gata, la gata, la gata! Chicos, queda la última, creo, ¿eh? Karim está acabando súper rápido ¡Hola! ¿Y ese quién era? ¿Sucia oveja? ¡No! ¿Quién es esa? ¡Ese! Chicos, Karim acabó con todos ¡Oye! ¡Súper rápido, Karim! ¡Eh! ¡Un punto para Karim! ¡Un punto para Karim! ¡Qué buena, Karim! ¡Súper fácil! Oye, muy bien A ver, chicos Vamos a votar ¡Ah, miren! De hecho, hay un nuevo mapa Que se llama Del metro ¿Vamos ahí para verlo, o qué, Karim? ¡Sí! A ver, chicos Hemos elegido el mapa del metro ¿Qué haces, Karim? ¡Uy! ¡A mí no me tocó, Karim! Entonces yo tengo que intentar escapar, ¿no? ¿A cuál tocó? ¿Tocó el mapa del metro? A ver, chicos Vamos a ver si podemos escapar aquí Miren, este nuevo mapa No lo conocían acá En este canal Así es que Vamos primero a ver ¿Qué es lo que hay aquí, chicos? Miren ¡Papá, la coneja! Aquí está la coneja muy triste ¿Por qué, Karim? ¿Papá, qué es lo que realiza? Olo, eso No, eso es para la coneja No, sí podemos escapar Mira Encontré una llave amarilla Y creo que abre Pues no, aquí no abre Chicos, Piggy ha despertado Ahora sí es momento de encontrar la salida O por lo menos intentar escapar ¿No es ahí? Aquí no Ahí ocupamos monedas Uy, Karim ¿Dónde estará Piggy? Quiero ver quién es ¿Tú cuál dices que es? Yo digo que a lo mejor es el tigre El tigre El nuevo Uy, 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 uy Era niña Miren aquí Encontré el martillo ¡Uy, cuidado! Oye El martillo ya sé dónde es, Karim El martillo es acá en el... ¿Cómo se llama? ¿Dónde? En el metro El martillo es en el metro Miren, chicos Vamos a ver si encontramos el metro por acá ¡Uy! Ahí está Piggy ¡Uy! Son dos, ya, eh Cuidado ¡No, no, 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 no ¡Ah, mira, mira! Uy, ahí podía romper, ¿verdad, Karim? Sí Corre, corre Escapa, 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 escapa Me voy a venir por acá y no me vio, no me vio, no me vio ¡Ay, no! Pero está la otra Cuidado, 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 cuidado ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Piggy, Piggy! Tengo a los dos piggies por los dos lados ¡No! Estoy acuerralado, Karim ¡Uy, no! Escapé, ¿viste eso? ¿Viste eso? ¡Wow! Uy, ¿y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? Eh, ¿no hay nada? ¿No hay nada? ¡Uy, ahí está George! ¿Y este? ¿Y este quién es? ¡Ay, no! Pensé que era un piggie raro ¡No, no, no, Karim! ¡Viene George! ¡Viene George! ¿Está George? ¿Está Piggy normal? ¿Está Piggy ángel? ¡Ay, no! ¡Ay, no! No creo poder escapar de todos, Karim ¡Échame porras, Karim! ¡Por favor! ¡Uy, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¿Viste? ¡Holo! Peppa, George Piggy ángel ¡Mira una moneda! ¡Holo! Mejor la moneda, ya sabemos dónde va la moneda, ¿verdad? Sí ¿Para qué servía eso? Era aquí arriba, creo, ¿eh? ¿Pero qué? ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! Estoy acorralado ¡No! ¡Son todos! ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Miren, chicos! ¡Oh, no! ¡Un ejército! ¡Un ejército de Piggy nos persigue! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Para dónde me voy, Karim? Yo no sé, tengo mucho miedo ¡Ay, no! 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 ¡No! ¡Me atrapó George! ¡Era el último, Karim! ¡Wow! ¡Miren, chicos! Ejército de Piggy Oye, me encantó ver tu ronda Estuvo buena, ¿verdad? Sí, pero también la mía Chicos, pues Karim Atrapó a todos Y yo ¡Casi escapó de muchas Piggy's! ¡Ay, pobrecito! ¡Cero papá! ¡Uno yo y cero papá! A ver qué te toca a ti ahora, Karim A ver qué te toca Se están poniendo buenas, chicos, estas rondas, ¿eh? Bueno, yo tengo punto, ¿verdad? ¡Ajá! A ver, chicos A Karim le ha tocado también en el mapa del metro Que era el que quería, ¿verdad, Karim? Sí Oye, mira Está nuestro amigo de cabeza rara Sí ¿Es un alien o qué, Karim? No creo Muy bien, Karim Mira, ahí te digo que se usa el martillo ¿Ya viste? ¡Oh! ¿Qué has agarrado? La, la, el arma de ella ¡Oh, chicos! Karim ha agarrado un arma Para bloquear a Piggy por 20 segundos Creo O no sé La verdad Funciona Todavía no la uses Me la quedo Quédatela, quédatela Para ver si funciona ahorita Piggy ya va a salir, chicos En 3 2 1 Piggy ha salido ya Ha despertado, Karim Vamos a ver quién es Vamos a ver quién es, chicos A ver si tú también eres el último en que te atrapas ¡Uy! Ahí está Ah, no Ahí está la coneja triste ¡No! Chicos, Karim No ¿Por qué? ¿Qué le pasó a la maestra? Se tropezó Ahí va Karim, chicos Ahí va Karim A atrapar a alguien más Vamos, Karim Vamos, Karim ¡Hola! Siempre atrapas a un Piggy normal Sí Ahora vamos a ver quién sigue Está la maestra Piggy Zombie El ángel ¡Wow! Oye, Karim ¿Qué voy a atrapar? ¿Por qué no volteabas para atrás, Karim? ¿Por qué? Chicos, a Karim lo atraparon y ni siquiera pudo usar su arma Ni modo, Karim No pasa nada Hay que buscar a uno más que está escondido por ahí Vamos a ver dónde está escondido, Karim ¡Míralo! ¡Uy! ¡Qué buena! Yo gané Era George, chicos Y Karim encontró al último Bueno, como quiera gané uno ¡Junto para Karim! ¿Otro? A ver, chicos Se ha elegido ya el mapa del metro de nuevo Infection Y Piggy será Así se llama, Karim ¿Qué nombre será ese? Imagínate en el Tinder ¿Cómo le pondrás un nombre al cuaderno? Así ¿Verdad? A ver, chicos Vamos a comenzar con esto ¡Uy, uy, uy! Voy a ser el último, Karim Voy a agarrar el arma que tú agarraste A ver ¡Hola! Ya lo agarré, Karim ¿Ocupo algo más, Karim? Así no funciona ¡Vámonos de aquí, chicos! Comenzamos el mapa del metro Voy a agarrar esta llave verde ¡No! Que no sé dónde va, ¿eh? ¡No, papá! Es que no funciona Ocupo otra cosa Mira, allá va a salir Piggy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira, mira! La llave verde aquí es ¡Hola! Abrí aquí, chicos ¿Así vas a perder? Pues abrí aquí, pero no hay nada aquí Creo que tengo suerte, Karim Porque aquí no hay ninguna Piggy ¡Ay, no! Sí está, sí está Cuidado, cuidado, cuidado ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Cómo si no hubiera mañana? ¡Corre, corre, corre! Si ves dónde va esta llave, me dices ¡Ay, está cerrado ahí! Chicos, mejor he agarrado el martillo Y vamos a ver qué Piggy nos encontramos por aquí Y le voy a dar unos martillazos Nadie viene, nadie viene Voy a abrir esta puerta, Karim Rápido con el martillo Rápido, rápido, rápido ¡Sí! Lo abrí Y ahora... ¡Uh! Encontré la zanahoria para dársela a la coneja Chicos, traigo la zanahoria para dársela a la coneja ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Toma, conejita, toma! ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no la agarró! ¿Cómo era? Le tenías que dar algo ¿En serio? Sí Ok, ok, ok Le voy a dar la vuelta, le voy a dar la vuelta ¡Ahí viene, viene la maestra! Yo me porté bien, maestra Yo me porté bien Es por aquí, ¿no? Es por aquí, es por aquí, chicos Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez ¡Toma, conejita! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡No, la agarra! ¡No, la agarra! ¡No, no, no! ¡Piggy zombie! ¡Uy, uy! ¡Ay, qué miedo! Chicos, dos Piggy zombie ¿Qué le va a... ¡Oh, la está bailando breakdance! Cari, ¿por qué no agarraba la coneja y la zanahoria? Chicos, no entendí muy bien esta ronda Hice todo mal Esta ronda la hice muy mal, chicos ¡Ay, ese pobre! ¡Cero punto para papá! A ver, ahora te tocará en el mapa de la casa, Karim Ok, chicos Comenzamos ronda, Karim Sale despavorido de la cama, de la casa Y va a comenzar a buscar llaves Por aquí, Karim Por aquí, por aquí, por aquí Bien hecho Tenemos la llave verde Agarramos la llave verde, Karim Rápido Abrimos esa puerta Abrimos la puerta Abrimos la puerta Se baja Bájate, Karim Rápido, ¿por qué va a salir Piggy? Bájate, bájate Por abajo, esa... Es abajo Es abajo, es abajo, es abajo Abajo, abajo, abajo Y te vas derecho para aquella puerta Para aquella Corre, corre Brincando, brincando, brincando Bien hecho, bien hecho Abrimos ahí, Karim Abrimos ahí Y rápido agarra la llave roja Bueno ¿Qué tienes? No agarró nada, Karim Bueno, chicos Karim ya abrió Y vamos a ver si aquí Los amigos pueden hacer algo Uy, ya salieron dos Piggy El tigre Y otra No sé cuál sea la otra ¡Oh! ¡Oh! Chicos, ¿cómo te ha salvado Karim? Siempre lo atrapan bien rápido Karim, corre, 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 corre Uy, hay dos Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá ¡Oh! Solo queda una monita Sobreviviente, chicos Tú puedes saltar ahí fácil Tú puedes saltar ahí fácil Vamos Por el otro lado, Karim Por el otro lado A correr, Lala Tú puedes La tienes ¿Te cerró la puerta? No puede ser Y es toda una escapista esa monita Y ya la atraparon, Karim Ya la atraparon Ya vamos a cerrar esto de modo Infection Con la Piggy Zombie Con la última ronda de Karim Bueno, chicos Comenzamos la ronda Comienza, Karim Agáchate por aquí, Karim Por aquí está la primer llave Ahí está la llave verde Vamos A tope, a tope, a tope Por abajo, por abajo Rápido, brincando Hacia la puerta de acá Rápido, porque ya salió Sale Piggy aquí luego, luego, Karim Rápido, rápido, rápido ¡Uy! Qué bien Abre ahí Excelente Ahora, agarra lo que hay ahí Agarra algo Llave roja ¡Perfecto, Karim! ¡Bien hecho! Vente por acá Vente por acá Vamos a asomarnos A ver si no hay nadie en las escaleras O lo que tú quieras hacer Porque la llave roja se abre por las escaleras, Karim Pero como Cuando tú creas que es el momento de subir Subes, ¿ok? Ok Cuando tú creas que es el momento Ve volteando para todos lados ¡Uy! Cuidado No, 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 no ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Se fue porque anda siguiendo al otro ¡Uy! ¡No, no, no! Se regresó, se regresó Se regresó, se regresó Cuidado ¡Ay! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Uy! Chicos, Karim lo está logrando Va a abrir dos cosas Para arriba, para arriba Voltea porque puede haber alguien arriba ¿Eh? Abre ahí ¡Perfecto, Karim! Ahora abre Agarra Esa, agarra esa Oye, oye Y pon la tabla Pon la tabla ¡Hola, Karim! Estás avanzando muchísimo Ahora tienes que abrir No, bájate, bájate Porque ahí te van a atrapar ¡No, no! ¡Uy! Por acá Y métete abajito ¡No, no, no! Estás bien ahí Estás bien ahí George ya se bajó George ya se bajó Agarra la otra llave Que tenías acá Agarra la otra llave Oh, mira esta La herramienta si quieres Eso es Perfecto, Karim No te vayas a tirar ¡Cuidado! ¡No, chicos! Creo que la van a atrapar ¡Bincando, brincando, brincando! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡No! ¡Casi, Karim! ¡Fuiste el último! Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy ¿Te divertiste, Karim? ¡Sí! A mí me gustó mucho este modo de juego Nos dio mucha risa ¡Ah! Tenemos nuestro control piggy ¿Verdad, Karim? Chicos, no olviden apoyarnos Con el código Karim juega en Roblox Por si compran Robux Y etiquetarnos en Instagram Para compartir su foto Chicos, hasta aquí dejamos el video No olviden Suscribirse Recuerden, chicos, que subimos videos Todos los Lunes Martes Víjoles Jueves Y viernes A la 1, 15 de la tarde Hora de México Chicos, muy importante que estén suscritos al canal Y despídete, Karim Hasta la próxima Bye, suscríbete Bye Nos vemos, chicos Hasta la próxima Su Bye